Amigos, bienvenidos a los chefs en casa, a nuestro propio reality de cocina. Este es el segundo día de competencia y quiero saludar a los chefs de este año que sean realmente muy famosos. Bienvenidos, Geraldine, Rome, Vikinga, Chloe. A esta segunda etapa de la competencia, ¿cómo se sienten? Pues un poquito nerviosos, ¿no? ¿Qué es esto? Contentos. Qué bueno, me da mucho gusto. Yo sé que hubo complicaciones, pero espero que gracias a la primera etapa, ustedes, chicos, principalmente, hayan aprendido de sus errores. Sí. Y bueno, las chicas que obviamente lo hicieron muy bien en el reto anterior, que fueron las ganadoras, la Vikinga y Geraldine. Y bueno, veremos cómo se desenvuelven en esta segunda etapa. Sabemos que nadie quedó eliminado, pero eso cambia hoy, porque uno de ustedes se irá de esta competencia. Y obviamente, para elegir quién será este eliminado, vamos a pasar con nuestros jurados. ¿Cómo los ven ahora? Pues yo espero que estén preparados para este segundo reto, que es muy divertido, pero a la misma vez tienen que darle el toquecito principal. Y cada uno tuvieron la oportunidad de convivir conmigo con los vikingas, que deben de saber el gusto de esta servidora, lo que les gusta. A parte es algo importante, porque ya tuvimos como este primer reto de sabor, y ahora va más enfocado al emplatado, que también es súper importante, porque al final uno comienza comiendo con la vista. Algo que me fascinó del primer día de competencia fue que ustedes, sin pelos en la lengua, les dijeron lo que pensaban, así que estoy segura que en esta segunda etapa también sucederá de esa manera. Pero antes de arrancar, ¿con cuál será el reto? Vamos con las reglas, porque les recuerdo que nada más tienen un minuto y medio para preparar esta receta, y cuando yo les diga manos arriba, por favor, se tienen que detener. ¿Ya lo tenemos bien claro? Sí, clarísimo. Muy bien. Así está bien. Así está perfecto, pero no tiene más para ustedes. Bueno, pues como saben, Maripili cumplió años, y no se terminan los festejos, los apapachos. Así que el reto de hoy será decorar un pastel de cumpleaños digno para Maripili. Así que vamos a pasar con Chiqui Bombón para que nos explique el proceso. Buenas, buenas. ¿Están listos para el reto número dos? Se trata de la decoración de un pastel. Y a quién no le gustaría, mi amor, comerse un rico y delicioso pastel? Lo que ignoramos es que lo más importante es la preparación de la decoración, y ese es exactamente el reto. Para este reto, requieres los siguientes ingredientes. Un pastel, arándanos, fresas, glaseado, chispas de chocolate, dulce de leche, sprinkles, colorantes y galletas para decorar tu pastel. Deberán rellenar una manguera con glaseado, que no es tan fácil, porque deben tomar esta manguera y doblarla de esta forma, asegurándote que la manguera esté totalmente derecha, y vas a empezar a llenarla con el glaseado. Asegurándote que esta no esté llena de aire, porque se te va a hacer difícil. Usted puede hacerlo entonces con la espátula, y luego terminarlo con la manguerita. Es un pastel rústico, por eso ustedes lo van a ver así, porque no importa cómo tú lo veas, es el sabor que tú le vas a poner. Aquí le estoy poniendo los ingredientes que yo creo que se parecen a mí, color, el chocolate, porque ustedes saben que yo soy una bombón, y el chocolate no puede faltar. Pueden tomar las fresas, rebanarlas y ponérselas así. Hay que ingeniársela, porque de eso se trata la cocina. Ahora estamos utilizando la manguera, rellenando los espacios donde no le pusimos el glaseado. Ya mi pastel está listo para probar. Buena suerte. Sencillitas las instrucciones que nos dio nuestra querida Chiqui Bon Bon, pero recuerden que este reto es muy importante, ya que define su futuro en la competencia de los chefs en casa, pues hoy, lamentablemente, uno de ustedes va a tener que dejar esta competencia, chicos. Yo los veo un poquito nerviosos, pero tranquilos, porque antes de arrancar, Maripili y Alana les tienen un consejo. Yo quería aconsejar que la manga que tienen para introducir el frosting, que la pongan dentro del envase de cristal, la doblen y el frosting lo echen con una cuchara ahí y así lo pueden rellenar. Para que no hagan tanto remolos y puedan avanzar. Y recuerden, si quieren utilizar los colorantes, no ponerlos directamente en el pastel, sino que hagan primero, lo mezclen con el frosting para pintarlo y ya les queda de color distinto. Y pueden usar varios colores, arcoiris, pueden hacer un marmoleado. Claro, en un toquecito nada más, porque con un toquecito ya tiene color. Gracias por esos consejos. Y ustedes, chicos, ¿están listos? Sí, listos. ¡A cocinar! Ya habían preparado un pastel antes, chicos. No, nunca. ¿Cómo están haciendo el mismo color, eh? Aquí veo a Roma un poquito concentrado, lo veo bastante organizado. ¿Cómo va, Chloe, entonces? Bueno, Chloe está como un niño chiquito haciendo manualidades. Anda con un desastreo en la cocina, pero lo está intentando. Incluso, sí, de los lados también, puedes ponerle colorantes también al frosting. No le das la vuelta, presiona, presiona, ahí, presiona, y ahí ya se te van quedando. Entonces, me gustan los colores. Yo he visto que la torta los rellenaste con... Sí, te puse dentro del lecho porque es como tú, que traes puro sazón. ¿Por qué decidiste escoger el rosa? Para darle toque como de entrada, trae las fresas, lo que es muy color adecuado para Maripilli. ¿Y si le gusta el rosa Maripilli? Es lo que te voy a decir, tú tienes ahí como que un compromiso más grande que los demás porque eres el que mejor conoce a Maripilli. Sí, tal cual. Entonces, no la puedes defraudar. Chicos, tienen 30 segundos para terminar esta obra de arte. Ya Clovis haciendo los últimos detalles. Vikinga ya prácticamente terminado su pastel. Geraldine avanzó a pasos agigantados. Y aquí vemos a Romy haciendo una decoración un poquito acelerada. Lo que puede. Haciendo lo que puede. Sin aventar comida, por favor. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Últimos detalles. Segundos, segundos. Muy bien, decorando. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos arriba. Manos arriba. No más detalles, Clovis, por favor. Se pone eso al lado, Romy. A ver, aquí tenemos ya todos los pasteles listos o casi listos. Como sea que hayan logrado. Pero ya no se pueden hacer ningún tipo de decoración extra. Ahí está el pastel de Geraldine, el pastel de Romé. La vikinga con su pastel ya bien terminado. Y Clovis. Muy bien. Bueno, nuestras juezas ya tenemos los pasteles listos para que den el visto bueno de cada uno. Pero esto sucederá al regresar de la pausa. Ya venimos con más de los chefs en casa. Amigos, seguimos con los chefs en casa. En este segundo reto debían decorar un pastel dedicado a Maripilli. Y uno de ustedes se tendrá que despedir de esta competencia. Así que vamos a arrancar. Le voy a pedir a Geraldine que por favor lleve su pastel a la mesa de las jueces para que analicemos cómo estuvo tu decoración. Que hacen que me caigo y me aviento el pastel. Ahí está su obra de arte. Cuenta Geraldine, ¿cuál fue tu inspiración para este pastel? Bueno, la verdad es que... Alegría, alegría. Alegría, exacto. Este pastel se titula Alegría, alegría. Básicamente, Mari nos despertaba todos los días cantando Alegría, alegría. Y bueno, el colorido, las fresas, blueberries y un poquito de chocolate. Que sé que le encanta el chocolate. Ok, vamos a ver. Bueno, Maripilli, ¿qué opinas del decorado? La decoración me encantó. Una decoración bastante organizada, muy parecida a lo que le gusta a Maripilli. Ahora yo te lo voy a servir a ti. Geraldine no le puso relleno. No le puso relleno, pero no. Me gusta que los puntitos que pusiste tengan como esta dualidad de color blanco con rojo. Se me hace como muy navideño. A lo mejor, no sé qué opina Maripilli, la fresa, me hubiera gustado un corte o algo. No ponerla tal cual, sino prepararla, ponerla de alguna manera distinta. Muy bien, pues gracias, Geraldine. Me retiro con mi pastel. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, Geraldine. Ahora vamos a pedirle a Clovis que pase con su pastel. Para impresionar a nuestras juezas. Clovis, ¿cuál fue la inspiración de tu obra de arte? Maripilli. Les traigo este delicioso pastel inspirado en estas dos bellezas. Ajá. En la gente bonita de Puerto Rico. En la reina de Puerto Rico, que es Maripilli. Le puse ahí lo que pude. Parece como tierra, le puse tierra. Para ver, ¿por qué esto representa a Maripilli? Tú que la conoces mucho. No, a ver, a Maripilli, como dice Geraldine, le encanta el chocolate, le encanta la energía. Entonces, yo me fui. Un huracán pasó por el model. Huracán, pastel huracán, 12 categoría. Las fresas, obviamente, pues están ricas. Una fresa, porque ustedes son fresas, son guapas, dulces. A ver, Maripilli, ¿qué opinas de este pastel? Pues lo veo bien decorado, parece eso mismo huracán. Se parece mucho a mí porque yo soy eso mismo huracán de energía. Mira, ¿sabes qué? Es lo único que es que yo creo que mira Maripilli. Que dejó. Maripilli siempre está pulcra, arreglada, perfectita. Y esto así como que le faltó esa delicadez, ¿no? O sea, como que... Hay algunas esquinas que no la deyeron bien de Frosty. Es que así era mi idea. Así sí era mi idea. ¿Para qué? Hay que ser diferentes. Ok, la idea tuya era dejar algunas esquinas sin Frosty. Alana, ¿a ti te gustó esta presentación? Esperaba un pastel un poco más perfecto, digamos, un poco más pulcro. Creo que no está muy uniforme la manera en la que pusiste el frosting, pero... ¿Lo rellenaste cada torta o no está rellena la torta? ¿Cómo es eso? No lo rellenó, no lo rellenó. No, no lo rellenó. Vamos a probarlo. Ya le cayó el 20. ¿Qué te parece, Alana? Pues... No, no, yo te la doy con la boca. ¡Ay! ¡Guau! La presentación también cuesta. ¿Quieres maripitosa? No, no. Bueno, gracias, Chloe, por este bello pastel. Está rico la fresa. Gracias. Que representa al huracán Boricua. Ahora vamos a pedirle a la vikinga que pase, por favor, a presentar su pastel. Pues yo como no viví contigo, Maripili, yo represento al público que te vimos desde fuera de la casa. Me encanta. Y tu pastel trae una frase que es muy tuya, en que todo el público... Voto perdido. Lo dice, es un message check. Es un message check. Que está muy de moda, ¿eh? Si lo ven en Pinterest, estamos muy en tendencia a tu pastel. Para no vivir conmigo, entiendo que conoces algo muy de mí, que es el voto perdido. Bueno, pero eso todo el público, ¿no? Lo llevamos gritando cuatro meses, Maripili. ¿Qué opinas, Maripili? Le puse color, porque tú eres como yo, muy shiny, muy color. Piqué las... bueno, le quité el rabito a las fresas a lana. Bien. Y, pues la verdad, le copié a Rome en el color favorito, entonces por eso hice el rosa. Espero que sea tu color favorito, si no es culpa de Rome, porque Rome le puso rosa a tu pastel. ¿Y lo rellenaste? Claro. Porque ya vimos dos que no los rellenaron. Claro, porque ¿qué? Y un pico hecho sin rellenar, como que no es... Sí, no. La vikinga fue la bonita rellena el pano de hoy. Pero espérame, yo te lo parto. Tú no te... es tu cumpleaños. Mira, que para mí una de las cosas más importantes en la cocina son los emplatados. Es algo en lo que me fijo mucho, porque la primera experiencia cuando comes, comienza con la vista cuando lo ves. Y me gusta que esté todo como muy pulcro, muy detallado, como maripili. Yo la veía en la casa y decían, ¿cómo se despierta con pestaña? ¿Cómo se duerme con pestaña? O sea, ¿qué cañón esta mujer, vean ahí? Me gusta que te hayas tomado el tiempo de rellenarlo, de a las fresas quitarles la penquita, cortarlas, ponerlas... El modo perdido, como que creo que realmente sí pensaste en maripili. Pero todos esos detalles son muy importantes. Y tiene relleno porque tú... Tiene relleno, el bizcocho, mírenlo por ahí que tiene relleno, cuando lo partimos, ve, está rellenado de dulce de leche. Dulce de leche, porque yo sé que es muy dentro de ti, aparte que habíamos dicho, ¡cállate! Tienes algo dulce dentro de ti. Gracias, Vikinga, por esta bella decoración. Parece ser que a Lana le gustó el pastel porque le dio más de dos probadas. Bueno, y vamos a cerrar nuestras presentaciones con Rome. Adelante, Rome. Mira que no fuiste la única que le puso palabras, una dedicatoria. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver tu... El mío se llama Arte Abstracto con Amor. Ajá, así se llama Amor. Es conceptual. Y bueno, tiene lo que a Maripili más le gusta. Tiene a Joe Joe, a Rome, a Ari, Clovis y Diva y un corazoncito. O sea, todo lo que le encanta. Yo ahora sí la conozco bien, por favor. Exactamente, ¿en qué te inspiraste? En el amor, en lo que más te gusta a ti, en lo que te mueve el corazón. ¿A qué? A ver, pero a Maripili. Vayamos al objetivo. Envidia. Es la decoración. ¿Qué te parece la decoración de este pastel, Maripili? Miren, empecé con la decoración así. Me parece algo diferente. Yo creo que Rome fue a Kindergarten a rellenarlo. ¿Pero rellenaste el bizcocho? De amor. De amor. Ajá. O sea, no. Mira. No lo rellenó. Rome, yo sí te voy a decir una cosa, ¿eh? Porque parte igual súper importante de la cocina es escuchar. Y uno de los consejos que les di fue no utilizar el colorante en gel de manera directa. Si querían usarlo en algún color integrado en el pastel, era mejor mezclarlo con el frosting de la manera que lo hizo la vikinga, que lo pintó y con eso decoró. Porque si no, eso es bastante fuerte. No se utiliza de manera directa. Después te dejan los 10 tipos. ¿Por qué no escuchaste, Rome? Es que era muy poco tiempo. O sea, lo intenté, pero era modo de hacerlo o no hacerlo. Estaba pensando más en el amor. En el amor. Pero es puro amor. Rome, regresa a tu mesa, por favor, con tu pastel. Y todo eso ha abierto. Gracias por esa presentación. Híjole. Y bueno, voy a invitar a que los cuatro pasen aquí al frente, por favor. Sin el pastel, tranquilos. Porque ha llegado el momento de que nuestros jueces elijan su plato favorito. Y al final diremos quién deja la competencia de los chefs en casa. Así que, Maripili, Alana, ¿estamos listas? Sí. Bueno, muy bien. ¿Quién fue su favorito? Todos lo hicieron súper espectacular, quiero decirle. Se votaron con su imaginación, con el amor. Pero simplemente hay uno que destaca a los demás. Y ese es Eres tú. Eres tú, la vikinga. ¡No estoy perdida! Bueno, definitivamente, aquí la experiencia se dejó notar. Porque ella siempre es quien le hace los pases de las noticias. Así es. Pero ahora sí, llegó el momento difícil, chicas, chicos, que es escoger. Ay, yo ya estoy salvada, ¿verdad? Pásenme por acá, por favor. Chao. Maripili, Alana, ¿quién es el eliminado de este episodio de los chefs en casa? Alana, por favor. Ay, Dios mío. La persona que abandona los chefs en casa esta noche es... Ay, sí, sí, sí. Eres tú, Romer. ¡No, Romer! ¡No, Romer! ¡Venga, ven! Romer, el ingrido de todas maneras con su tremendo esfuerzo. No resististe, Romer. No, 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 no. Este no es mi poquito, ¿verdad? No te trajo la suerte. ¿Qué mensaje le quieres dar a nuestras juezas? Sigan a sus corazones. Qué mal que no se doblaron con el amor. Terrible. Pero lo que importa es el corazón, mi querido Romer. Gracias a todos por formar parte. Hasta la próxima semana, cuando tendremos un reto todavía mucho más ambicioso.